Ella se la tira de Keukea va caminando y la tierra no quiere tocar No le trates de hablar porque no va a contestar Ella se la tira de Keukea va caminando y la tierra no quiere tocar No le trates de hablar que no conoce la unidad Yo estas pensando que en el cielo eres la ultima estrella ¿Quién te engañó? ¿Quién te dijo que eres bella? Ya yo tengo trague al que borro tus huellas Si en la cama tu nunca vas a ser como ella Si te miro en mi concierto voy a sacarte esta canción Para que la gente sepa que me cansas de sección Tu eres linda solo en tu imaginación Porque tu eres mas fea que el ego calderón Yo estaba loco o tu me hiciste brujería Porque la ciencia siempre contigo no saldría mento al suelo Y juro por la abuela mía que después de 30 años sin cogerte cogería Perra Ella se la tira de Keukea va caminando y la tierra no quiere tocar No le trates de hablar porque no va a contestar Ella se la tira de Keukea va caminando y la tierra no quiere tocar No le trates de hablar No le trates de hablar No le trates de hablar que no conoce la unidad Dime quien te engañó quien tu mente cambió Quien te dijo que en el ghetto tu eres lo mejor So dime que paso como es que usted olvidó Que el primero en la cama que lo niegue fui yo Hoy te saludo y no quiere contestar La presumida esta engañada Y quiere volar que es una estrella Y nadie puede alcanzar Si al lado de Pea a Keukea va caminando y la tierra no quiere tocar No le trates de hablar porque no va a contestar Ella se la tira de Keukea va caminando y la tierra no quiere tocar No le trates de hablar que no conoce la unidad Y la intención es ofender a las guiales Es puro rebane Esto es a otro nivel Representing Proyecto Ariel Clan 504 DJ Luman Kilmer my producer Ya tu sabes quien yo soy no me visiono Delique el campo a Keukea Ella se la tira de Keukea va caminando y la tierra no quiere tocar No le trates de hablar porque no va a contestar Ella se la tira de Keukea va caminando y la tierra no quiere tocar No le trates de hablar que no conoce la unidad